Gracias. Es que como yo tengo que estar al pendiente de todo lo que pasa aquí. Hola. Hola, ¿cómo se llama? ¿Y la Cita, Mabel, por qué estás con esas maletas? Anda de maletas. Parece que se va de viaje. ¿Por quién se va de viaje? Para mí que se va de doctor Enmendi, porque él bajó con los ojos ayer. Yo no me metí en la vida de nadie, pero... No, yo tampoco. Don Gaspar se enteró. ¿Qué? De que está la caca fuerte en el pétalo. Si en cualquier momento va a venir... ¿Quién son? ¡Don Gaspar! ¡Otra, Don Gaspar! ¿Cómo están? Viene a ver a la madre de su hijo, yo le digo a ti lo que no cena. Pues a él, vamos a ver que... que reglamentar bien y definir mis funciones dentro del servicio y oficio que ofrezco yo. Porque yo no puedo estar aquí pendiente de todo. Y además me estén retando por las cosas que hago o dejo de hacer. Y más encima ahora tengo que andar cuidando maletas. Uno no estaba al deseo. Uno también tiene su dignidad. Dignidad. ¿Qué estás haciendo tú acá? Estoy mirando al perrito Tapón. Mabel y Juan Pablo... Están ahí ahora. ¿Qué más de ahí terminar y nos vamos? Además ya se tomó la pastillita y se va a ver tu cara. ¡Qué cosa más elegante! Oye, el medio patio, no lo puedo creer. Y este caballero que me es que elegante. Hola, buenas noches. Hoy se pasó. O sea, que toda esta mansión terminó siendo de la muñeca de trap. ¡No sé, Tomás! Se quería llegar. Todavía no es como ahora te la pasé estudiando. Oye, a ver, yo entiendo que tú eres adulta, que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Está bien, pero con el cariño que te tengo, te digo al tiro que la estás embarrando medio a medio metiéndote con este compadre. Aquí, que me imagino que ya viste todo lo que teníamos en esta casa para ver qué te vaya a robar ahora, ¿o no? Oye, José Tomás, eso es insolente. Es muy temprano para tanto drama, güey. Así vas por la vida tú, haciéndote el leso con todo, echando la basura debajo de la alfombra. Dime, ¿a ti no se te metió en esa cabeza de sopenco que tienes? Que yo podía haberme encariñado con ella. ¿Caspar? ¿Abel? Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Dije que iba a encontrar la caja fuerte. Ya, yo me voy lo dejo.